Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Rezax Responde. Recuerden que esta es una serie en la cual contesto sus dudas referentes a One Piece dando mi opinión personal. No tomen las respuestas como una verdad absoluta, ya que es solo mi opinión. Rubikarbunk le pregunta. Saludos tío Rezax, sé que los fans se ponen ciegos algunas veces, hay que ser objetivos. Zoro no venció a Luchi para que no se escapara y lograra asesinar a los demás Nakamas como él mismo dijo. Por otro lado estoy seguro que Zoro puede 1 vs 1 contra el Gorosei. Solo miren todo lo que Zoro hizo en Wano, detuvo el ataque más poderoso de todo One Piece y además logró luego de tener todos los huesos rotos herir a la criatura más fuerte del mundo. Sanji es el Nakama con mejor desarrollo del manga, su historia y la forma en la que todo concuerda son geniales. Me encanta que nunca pierda de vista sus principios, prefiere morir a ser igual que sus hermanos. Si bien Zoro pudo detener el ataque más poderoso de todo One Piece, fue solo por un instante. Si Lowe no lo quitaba de allí con su room, Zoro habría muerto. Solo con ese instante que estuvo deteniendo el ataque le rompieron todos los huesos. Obviamente Zoro es alguien muy peligroso cuando se lo propone, pero no por eso va a poder luchar 1 vs 1 contra cualquiera. Contra el Gorosei o algún Yonkou sí que podría soportar una lucha por un pequeño periodo de tiempo, pero a la larga sería superado de forma contundente. Aún es muy pronto para poder hacerle 1 vs 1 de forma clara a un Gorosei y que dé sensaciones de que pueda derrotarlo. Hasta que no descubran mínimo el punto débil de su regeneración, Zoro no podrá hacer nada en contra de ellos. Luchar solo aguantando no significa que pueda 1 vs 1, si no tiene ninguna oportunidad de ganar y el otro si, esa lucha estaría solo de un lado. Santi Barrera pregunta ¿Qué pasaría si Boa convierte en piedra a los 5 ancianos y los rompen? ¿Se volverán a regenerar? En teoría no debería poder regenerarse ya que si son convertidos en piedra y Hancock no lo despetrifica, estos seguirían siendo de piedra si estén destruidos. Eso sí, en caso de que sean destruidos y Hancock los regrese a la normalidad, muy probable sí volverán a regenerarse. Sería similar a cuando Picoro fue destruido, convertido en piedra y después volvió a la normalidad. Él igual consiguió regenerarse aunque ya estaba destruido porque justo la parte que le permitía eso seguió intacta. Ojo con algo, aunque con el poder de Hancock sería una buena manera de derrotarlos definitivamente, dudo mucho que el Gorosei se quede encantado por el atractivo de Hancock. Ellos la verían igual como un insecto y a lo mejor no se sentirían atraídos por ella, por lo que su habilidad no funcionaría en ellos, así como no funcionó con Luffy. Quiero agradecer a los miembros Don Sifu, Ed Tech, Edgar de la Mora, Gael CR, Esteban Chávez, Ignacio Izaguirre, Gonzalo Águila, Nathanel Real, Douglas Rogel, Santi SSJ, Of Morugu y Pablo Manuel con los rangos Comandante, y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Elmer Hernández pregunta. Hola tío Reisax, intento número 1. Oda dijo hace mucho tiempo que un verdadero fan de la serie ya sabe que es el One Piece. Entonces dicho esto, como Roger descubrió la historia del siglo vacío y dijo que él no era la persona que tenía que descubrir la isla sino el siguiente Joy Boy, entonces él sabía que dentro de ciertos años nacerían dos personas, uno en el Itz Blue y el otro en la isla Yeojin, ya que él y Oden escucharon esto de los reyes marinos durante su viaje a la isla Yeojin. Y con su tiempo de vida que le quedaba no alcanzaría a llegar a conocer a estas personas. Entonces optó por entregarse a la marina ya terminado su viaje y así mandar un mensaje durante su ejecución y así incitar a todo el mundo a ir por su tesoro dejado en esa isla, dando así la gran era pirata pero con el único objetivo de Roger de que el siguiente Joy Boy descubra la isla y la verdad del siglo vacío. Oda sí que dijo que un fan muy atento de la serie ya puede deducir que es el One Piece. Aún así con tantas cosas que puede ser este tesoro considero alguien no le atinaría al 100%. Aunque ya tenga sospechas aún seguirían teniendo dudas por la infinidad de posibilidades que existen. Referente a Roger, él sí que pudo saber sobre los elegidos que nacerían más adelante. Esto por las profecías de Shiari cuando era una niña. Recuerden que ella profetizó el nacimiento de la princesa sirena y obviamente cuando Roger llegó a la isla mítica y descubrió toda la historia, pudo encontrar algunas profecías en el mensaje que dejó Joy Boy. Así como Shiari era una vidente, en el siglo vacío quizás existió otro vidente que pudo ver el nacimiento de los dos reyes que traerían el amanecer del mundo en 800 años. La razón por la que Roger se entregó después de todo lo que hizo pudo ser justamente para impulsar a todos a llegar a la isla mítica, con la esperanza de que el elegido sea el que termine encontrándolo. Goku Sumaki pregunta ¿Raisax aún consideras que Bigimon es más fuerte que Mihawk? Yo considero que sí. Aunque no se haya mostrado aún a Mihawk luchando, creo que la señal más clara de que él sí está cerca del nivel Junko pero no lo supera sería su recompensa. Este tuvo un nuevo incremento de recompensa y aún así no pudo superar a la de los antiguos Junko. Y aunque la recompensa no sea un indicador claro del poder de un personaje, en este tipo de piratas de alto nivel Oda siempre nos muestra las recompensas como indicativos de poder. Santiago de Aguilera pregunta ¿Quiénes creen que se encarguen del Gorosei? ¿Los Mugiwara, los Odi, los revolucionarios o los supernovas de la peor generación? De todos estos grupos por separado ninguno tienen el poder para hacerles frente. De los Mugiwara solo Luffy y al final tal vez oro. De los revolucionarios quizás solo Dragon y de los supernovas de la peor generación, si contamos a Teach que también fue considerado uno, solo él Luffy y como dije tal vez oro. De los D sí se tendrían que juntar a los más poderosos para esto, Luffy, Teach, Dragon, pero de allí paren de contar porque Garp con todo lo que le pasó imposible. Así que como vengo diciendo desde hace mucho, el grupo de Junko y antiguos Junko deberán ser los más capaces de hacerles frente. Shanks, Kaido, Bigmon, Luffy y Kurohige. Ese sí es un grupo apto para hacerles frente y hasta derrotarlos. Absolute Pregunta. Hola tío Raisax, yo creo que el Gorosei tiene frutas del diablo como todos en One Piece, pero con una evolución más. Ahora tendrían el diablo mismo de la fruta, como lo ves. Si bien se ha dicho que el despertar es el máximo poder de una fruta del diablo, quizás el Gorosei que lleva viviendo cientos de años consiguieron un poder que supera incluso al despertar. Así que ahora mismo un poder más allá del despertar no lo vería descabellado. A esto podrían llamarlo el poder ancestral y quedaría muy bueno la verdad. Aún así, si se mantienen con el despertar como máximo poder de una fruta, considero sería lo mejor para que no hayan tantas incongruencias con antiguas explicaciones. Hasta aquí el Raisax responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente de Raisax responde, solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas, aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.